¿Qué le diría yo a los que se tapan la cara y se encapuchan y hacen estos actos? Que tengan cuidado, porque en una de esas los voy a acusar con sus mamás, con sus papás, con sus abuelos, porque estoy seguro que los abuelos, las mamás, los papás no están de acuerdo. Me dejo de llamar a Andrés Manuel, estoy seguro que los ven o los verían como malcreados, que no deben de andar haciendo eso. Les darían hasta sus jalones de oreja, hasta sus zapes, eso también. Entonces, vamos a procurar que se manifiesten todos los que recuerdan y que no olvidan lo de la represión del 68 en paz, que merecen todo nuestro reconocimiento, todo nuestro respeto. Pues eso es lo de los familiares, los jóvenes de Ayotzinapa, que hacen su manifestación porque tienen el dolor de no encontrar a sus hijos, es una causa justa, humanitaria, y llegan estos provocadores y les echan a perder su manifestación. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!